hola agrolovers cómo están bienvenidos a este nuevo podcast tenemos un invitado del lujo que es contexto tabasqueño o los asuchados como también este se conoce en el mundo artístico y bueno ellos son los lamentes intelectuales y le vamos a dar una bienvenida a todos con un aplauso queremos aprovechar para dar las gracias que estamos en una excelente y bonita y cálida locación nos encontramos el mercadito amores es un lugar que se encuentra cerquita aquí por la división de leyes pues vamos a llamarlo así por la un hat bueno aquí tienen de todo aquí tenemos a la polar tienen un desayunito aquí si tú quieres una tradicional tenemos la tradicional también si te quieres comer una tapioca una soda italiana buena que de todo también adelante te vamos a seguir contando que más lo que tenemos aquí pero bueno vamos a empezar pueden checar pueden checar en sus redes sociales ahí en instagram están como mercadito amores igual vamos a enamorar en las fotos y del lugar está precioso y por las noches está increíble porque tiene necesitas estaría amigos como están cuéntenos qué tal el viaje cómo se sienten de ya de ser creadores de contenido oficiales en comarcalco pues estuvo buena la mañaneada oye está todo desvelado está crudo descansamos porque hoy este hoy tenemos nuestra fiesta de pueblo ahí en comarcalco la enrama teníamos que estar descansaditos la enrama la enrama la enrama ahorita actualmente en comarcalco pues ya es pura chotería pero sí pues es que ya diría es degenere es alcohol la verdad pero eso supone una fiesta pues anteriormente era una fiesta patronal o sea una fiesta religiosa que era por este San Isidro Labrador donde se ofrecía de cuenta ofrendas por las lluvias por la cosechas por la lluvia, ahorita se sacrifican pero ya de otra forma el cuerpo también era no y ahorita pues quedó si se sigue haciendo la fiesta religiosa está bien como alcalco pero pues ya aparte muy aparte de la fiesta del pueblo que pues es donde diría donde llega la chaviza llega la mente los chaburrucos a echarse sus sus agüitas locas su que bebé bueno déjenme decirle que yo me acuerdo porque yo tengo familia ya de comarcalco y este me tocó cuando salió chamaquito ay así ves entonces yo llegaba me invitaron a una que otra en rama pero recuerdo que era vestirse de camisita de cuadras así como la que traigo ahorita así viene en representación del lantón ándale hoy vengo en representación no y este tus jeans bien ajustaditos tus botones tu cinturón y tu sombrerito no podía faltar no podía faltar porque si en algún momento me tocó ir así no tenían ganado ni sabían levantarle la púrpula a la vaca pero ahí todos están vestidos así parecían vaqueros todo vaqueros todo vaqueros pero esos vaqueros son como del norte se me hace porque los vaqueros o sea los rancheros de aquí tienen que usar su chompa de Pemex su moto de plástico negro está acá y vacía de cal si no no oye tengo entendido que Discovery o alguna empresa si le sacó un documental a la fiesta de Comercaico creo que en algún momento sacaron algo así como la cantina más grande del mundo porque es que la gente raja trago es cierto que así todos son leñadores en la calle y la gente está y luego los calores luego los calores y como hemos estado ahorita últimamente horribles 38 se encuentran sensación térmica y sensación térmica como que si se antoja pero es que hay muchos leñadores allá por lo que entiendo todos rajan trago no yo si recuerdo más chavito en una ocasión si me acuerdo que la familia se reunía en la Juárez porque ahorita ya lo hacen en el bulevar pero lo hacían en la calle Juárez que era la principal porque ya ves que la iglesia como en varios municipios está al final de la calle principal en frente del parque y ahí recibían todas las ofrendas y era no era tan así me acuerdo que hasta soltaban toros iban un caballo grupos de tamborileros como que soltaban toros este como en San Permín soltaban toritos si soltaban toritos ya casi que terminada soltaban un torito para que anduviera ahí como que espantando si me tocó verlo si me tocó verlo si me tocó verlo si me tocó verlo a mi no me llevaban a las borracheras pero antes aparte que si se echaba la gente las chelas como que si estaba esa parte religiosa si eran reces que llevaban a la iglesia este porque pues igual antes se vendía mucho más el cacao o costaba mucho más si 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 también las ofrendas también las ofrendas cacao la copra coco si una ofrenda física de lo que cosechaban literalmente oigan y que tal les ha ido bueno al día de hoy que estamos grabando tienen más de 30.000 seguidores esperemos que cuando salga el video tengan 50.000 100.000 ojalá si por eso tienen que darle like a sus páginas platícanos en sus páginas a que se dedica el contexto tabasqueño realmente hacemos varias cosas pero lo principal es la gastronomía tabasqueña un poco de cultura que es lo que nos gustaría abordar se va a abordar ampliamente, ¿no? Yo creo que, como siempre hemos dicho, nosotros consumimos contenido del centro y del norte de la república, que si los de la carnita asada, que si los que hacen viajes, pero de acá casi no, o sea, del sur, meramente, no hay nadie que haga contenido así, de caridad, o no son muy conocidos. O son muy pocos, ¿no? Sí, regularmente también es como comedia, ¿no? Mucha comedia. Exacto, o a veces, diría, cuando no estamos en una ciudad grande, eso no te toma también la gente en serio de que esto sea un trabajo, o que se pueda vivir de esto, ¿no? Sobre todo eso. Y por eso yo creo que mucha gente no se avienta a eso, pero diría, son cosas que para acá tal vez es desconocido, pero pues ya está probado en otras partes, de que pues sí, haciéndolo correctamente, o constante, constante, puede sacarle ganancia, ¿no? Oigan, y hablando de gastronomía, yo me imagino, ¿no?, que la gente les pregunta, o a los lugares que han visitado, cuando alguien les dice, oye, ¿y qué hay representativo de Tabasco hablando de comida? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? O sea, decir, esto representa Tabasco, esta comida es típiquísima, y no te la puedes perder. El pochitoque. Pues mira, fíjate que mucha gente, hay mucha gente que cree que solo comemos pochitoque, iguana, que sí, que sí es cierto, si se sigue comiendo. Por eso estamos preparando una para degustar. No podemos decir que no se sigue comiendo, si se come, si es real que se come. Sí, sí, armadillo, chiquillo, no te ves cuirle. Aquí yo creo que incluso en los estados vecinos hay platillos así, muy típicos que luego la gente dice, ay, ya no se come porque... Ajá. Porque están en protección, ¿no? Exactamente. Pero pues se siguen comiendo, yo diría, es parte de la cultura, es parte de la cultura. Pero nosotros, fíjate, cuando nos lanzamos nuestro primer video, nos lanzamos, de hecho, tomando un poco eso, a ver cómo pegaba. Hicimos empanadas de peces y lagartos. Ese fue nuestro primer video, empanadas de peces y lagartos, que le dijimos, vamos a hacerlo. Porque teníamos la idea de subir contenido tabasqueño, de cocina tabasqueña, porque no veíamos muchas cosas en las redes. Dimos una oportunidad de eso, aparte de que a mí me gusta la cocinada. Se ve, se ve. La cocinada. A mí me gusta comer. Yo como. Tú preparas, yo como. Soy profesional en eso. Yo creo que por eso hicimos buena mancuerno. Se nota. Se nota. Es sacrificar. Y pues una vez que empezamos, la verdad, nos empezamos a enfocar en la gastronomía tabasqueña, porque incluso la gente que pues empatizó con los videos, empezó a pedir, les tratamos de ir haciendo gustos y todo eso. Y ya ahorita tenemos como, ya como 50 videos. ¿En cuántos meses para, estamos en mayo? Hasta mayo, ¿cuántos meses llevan de trabajo? Como siete, ocho. Sí, más o menos. La verdad no tenemos, empezamos en septiembre y a veces nos preguntan y decimos seis meses. Pero no, yo creo que ya son más. Wow. Sí, como ocho o nueve. Sí. Oye, ¿qué hacemos con la comida que preparan? Todas en la sabiendas del lápiz. No, la verdad, se la repartimos ahí a los vecinos, a la gente de la calle. Ah, qué buena onda. Ah, no es cierto, no es cierto, no las comemos, sí. La verdad no las comemos. No inventes. Sí, sí. Yo, por ejemplo, otra vez te preparaste un, un, este, ¿cómo se llama? Paella, ¿no? Ah, la paella. Eso es lo que se ha quedado entre ustedes. Qué arrojama. Es arrocito. Es arrocito, eso en pacha. Eso es comida, eso es acompañamiento. Ah, burro. Es una comida. No, sí, fíjate que, que la mayoría de las veces cuando comenzamos, empezamos haciendo poco, pues era comida para la familia, para la familia de él, mi familia, que en mi casa, pues somos cinco. Ah, bárbaro. Somos cinco. Es de aquí lo de arroz. No, mi esposa tiene buen comer. Qué bueno, qué bueno. Como cualquier tabasqueño. Debe ser, eso sí. Así debe ser, sin duda. Pero sí, siempre, lo demás se lo lleva Abner, lo demás no lo comemos ahí. Y uno que otro, y uno que otro asuchado que invitamos por ahí. Qué buena onda. A comer, pero sí, todo se acaba. Yo creo que hasta ahorita no hemos tenido nada que nos digan, así como que, ah, no, esto no le salió bueno. Tiene buena mano, dice mi abuelita. Hasta ahorita tenemos buena mano. Bueno, fíjense que hay que aclararles un poquito también a la gente que nos está viendo y escuchando. Y escuchando, claro, está que la, estábamos hablando de las tortugas, de la icotea y todo eso, pero la gente de otros estados, de otros lugares, dice que estamos matando a la tortuga, pero no comemos la tortuga marina. O sea, la bonita que ven ahí como la de buscando a Nemo que sale la tortuga esa no es. Buena onda. No, esa no, esa no es, ¿verdad? O sea, es otro tipo de tortuga. A ver, pueden decirnos, por favor, qué tipo de tortugas son las que comemos aquí en Tabasco. Pues la verdad aquí la que se come es que tortuga, para la gente que no hay aquí de Tabasco podemos decirle tortuga, pero aquí la verdad que hay variedades, pochitoque, chiqui guau, trelomo, mojía, jicotea, guau, 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 no hay una infinidad y les podemos seguir buscando nombres. Taiman. Taiman creo que no se come, ¿verdad? El Taiman. Bueno, hay gente que se la come. Con hambre, yo creo que con hambre comes todo. Aquí en Tabasco todo lo que se mueva se mueva. La mojina nada más es de mascota, ¿no? Yo creo que hay algún otro asuchado que sí se la ha comido. Dicen que esa llora, ¿no? Sí, por eso dicen que esa llora y por eso no la tienen de mascota. Yo lo cuento porque yo maté una mojina de mascota. Ah, ok, sí. Me inventas. Pues sí, fíjate que yo tengo esa idea que la gente nos juzga por qué comemos, ¿no? Como iguana, pochito, no es que todos lo coman, hay que aclararlo, hay gente que no lo come. Yo sí. Iguana, pochito, armadillo, te pescuintle, venado, entonces, lagarto, lagarto, mono, hay banda que come mono, sí, sí, lebra de agua, no, hay muchas partes que hay quien come hasta el tlacuache. Ah, sí, 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 me tocó verlo. El zorro, el zorro que le dicen. Sí, también, el perezoso, se lo comen igual. ¿Cuál? El perezoso. Ah, la mecha. Sí, yo creo que ya ahorita ya tenemos una pandemia donde la gente ya se sabe que el humano come hasta murciélagos. Ah, sí, sí, ya pasamos una pandemia, no pueden decir que no se ha comido de todo en la época. Sí, es que antes. A veces la gente lo que hace es porque, diría por la forma en que los, en que los sacrifican o los matan, porque, digo, yo creo que en muchos otros estados, que diría en, en Acapulco, pues comen el huevo de, de la tortuga. Y es algo que. Esa sí es la tortuga marina. Sí, eso sí te han pasado. Así que no nos juzguen también a nosotros. Y es algo cultural, o sea, y así como nosotros tenemos, es cultural, tenemos ciertas cosas, yo creo que en otros estados han de comer otras cosas que, que nosotros no y que simplemente juzgamos porque. Sí, pero es que también, esto, esto que comemos también abunda demasiado aquí. o sea, la tortuga, la iguana abunda demasiado. Es que como en la inundación del 2007, nos tocó que los ríos se llenaron del pez diablo. Entonces, yo recuerdo que había demasiado y ya la gente ya no podía pescar porque, o sea, se lo comían. recuerdo que varios restaurantes empezaron a prepararlos y había mucha publicidad en la ciudad, aquí, Villahermosa, que decía, si no puedes con el enemigo, únetele. Y ahí estaba en hamburguesa. Sí, hay gente que sí. No pasó, este, hace poco, una publicación donde, no sé en qué parte, no sé si en Puerto Rico o en Costa Rica, algo que era rico. La iguana, creo que la iguana se hizo como plaga y tuvieron que abrir un lugar para sacrificarla y como no las comen ahí, pues la exportaban, no sé si en otra parte. Yo lo hice mandado aquí para hacer la bollita. Es que fíjate que aquí el primer poblador, digamos, tabasqueño, no tenía pizza. Es lo que la gente no entiende. Exacto. Que aquí no, había animales traspatio, era puro pantanal. Y el pantano que hay, pues puro, de esas especies, anfibios, de que tenían que comerse, iguanas, todo eso. Mono. La neta, gracias a Dios, nunca he probado el mono. me haría cosita. Dices tú, dices tú, que no lo has probado, es como el perro. Es como el perro. Dices yo, yo nunca he comido perros. No saben. Pero los tacos de cochito tan buenísimo. Pero los tacos de perros, pero no saben si realmente. Pero eso es todo el país. Esas historias, esas historias que, que nada más te llegan de uno a otro. Allá vendían perros, dicen que eran de perros. Quién sabe si estaban a 50 centavos, los tacos estaban bien servidos. Estaban, pero estaban guau. Amigos, seguimos aquí en Mercadito Amores donde pueden encontrar Huebito Criollo, la tradicional, la polar, hay The Body, hay este, un montón de, hay crepas, este. Está la polar. Está la polar, por supuesto. Perla Negra también, está buenísimo, está las patronas. Y las patronas. la verdad que aquí hay bastante para que puedan venir a gustar. Igual tenemos Tierra Amor. Pueden venir a probar, de verdad que tienen que darse una vuelta cuando venga con su familia. La verdad que se ve que es un ambiente demasiado agradable. Estamos ahorita, este es temprano. Esto es una palapota. Y aparte de que está fresquito. Sí, es lo que iba a comentar, se siente bastante fresco porque la paleta, como es de guano, es increíble. La verdad que el lugar no se lo pueden perder. Está muy bonito. Está atrás cuando, si tu hijo juega deporte, de fútbol, o tu esposo, pues déjalo allá y vente para acá un ratito y desgústate una paletita aquí en Apolar. Sí, sí, sí. Estaba por aquí, por el country, entonces pues son bienvenidos y gracias a las personas anfitriones que nos recibieron con mucho gusto y pues están pendientes también de lo que necesitamos. Gracias. Y bueno, continuamos aquí en el podcast Doña Cultura con Contexto Tabasqueño o Los Azuchados. ¿Cómo les gusta que le llamen? Pues es que la gente... No es Azuchado. La gente no dice Azuchado. Yo últimamente me pasa de que ando en la calle, ¿no? Y a mí pasa de que como ando metido en muchos rollos, pues ahí en mi municipio me identifica, aparte soy profesor. Ok. Luego los alumnos te saludan. ¿Profesor de quién eres? Soy profesor de artes, de educación artística. Órale, qué chido. Este... pasa que me saluda, ¿no? Últimamente pasa que de repente como nosotros tenemos el Azuchado ahí en el canal que vamos y ¡Azuchado! ¿Qué hiciste, Azuchado? ¿No? Te saluda y ya nada más tú salió. Y también en el súper ya nos pasa que ya la gente nos identifica. Son 50, Xuxado. Sí. No, no me pasó el día de las votaciones. Así estaba haciendo la fila para lo del voto. Y me dice ¡Hazte para acá, Xuxado! Y dice ¡Ah, ya vi tus videos! Y así, ¡Ah! Apórense, por favor. Vamos a aclararle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando de otros lugares. ¿Qué es Azuchado? Es una palabra típica del Estado. Azuchado, pues sí, como otras, como enaguado, como... Como a Galambao. Como a Galambao. A Xuxado. A Xuxado nosotros lo ocupamos más como de cariño. Nosotros. Nosotros lo ocupamos como de cariño para referirnos a la gente. Como si le dijimos a Nahuado también. El Nahuado que está debajo de las enaguas de la mamá. A Xuxado es que está como que más aniñado o medio sonso. Sonimos. Yo creo que dependiendo del contexto en que lo ponga, a veces es de... Sí, sí, sí. No. De sentido. Pero, pues nosotros siempre es de cariño. Es de cariño. Oye, qué buena onda. Pues estamos felices de que hayan aceptado la invitación. Gracias porque nunca nos han dejado mal. La vez que conocí a Casino Ará a todo hogar. No me quería hablar al principio, pero pues... Es que es negro, bro. Sí, por eso. Y a Abner igual. Abner, ¿qué haces en contexto? Quizás no sale siempre a cuadro. Comer. Yo como profesionalmente. Es lo que mejor se me da. No, pero... Pues ahí estamos en la parte de la producción, grabando, editando, haciendo todo lo que haga falta para que salgan los videos. Abner es muy introvertido. Yo lo conocí. ¿Cómo? Sí, yo no sé. Porque era creyente, era muy introvertido. Hasta ahorita pasa y a todo dice que sí. A todo dice que sí. Ah, ya. Ah, sí. Mala comida. Sí, mala comida. Mala comida. Ya ahorita hablamos más. Ya ahorita hablamos cuando empezaba. Era nada más de que... Ah, bueno. Abner, oye, vamos a hacer esto. ¿No se conocían antes? No, nada más de vista. De vista, de vista. De hecho, el proyecto empezó a andar así porque teníamos la idea de... Yo tenía la idea de hacer esto. Este... Él como le gusta la producción así audiovisual y todo me comentó un día que si no me interesaba grabar algo le hablé le dije tengo un proyectito que si quiere le damos y no dejamos pasar más tiempo y lo hicimos. Nada más nos aventamos y pues ya va caminando. Sí, loco. Creo que seguimos en lo que... enfocados en lo que queremos. Y nos ha ido muy bien. Hemos tenido bueno... Buena aceptación. ¿Qué es lo que más les gusta de todo eso? A parte de comer pues una... A mí siempre me ha gustado conocer gente nueva. Eso, conocer gente nueva y veo que... Vienen muchos proyectos para Contexto Tabasqueño. Le decidimos poner el nombre. Realmente fue un nombre que decidimos los dos. Este... Cuando lo platicamos de que queríamos mostrar cosas de Tabasco. Y el hecho de decir Contexto yo creo que Contexto se puso... La palabra Contexto se puso muy de moda hace poco... O hace quizá menos de un año se puso... Contexto. Este... Que todo el mundo le ponía Contexto. Digo, se me hace una buena frase o una buena palabra de que la gente no nada más de Tabasco sino de todo el público el que... de que lleguemos o nos vea entiende un poco de la cultura tabasquina y no nada más de la gastronomía sino de todo. Ya ahorita estuvimos hablando de Pochitoque y ya estuvimos hablando de lo que comemos. Qué buena onda, ¿no? Porque... De la cultura y eso, ¿no? Sí, porque lo que estás diciendo fíjate que no es sencillo para las personas que nos escuchan y nos ven. Este... No es sencillo así como que digas de pronto oye, aquí estoy me estoy viendo la cara y estoy aburrido y vamos a hacer un video y pum no, pero o sea si lleva chamba o si lleva trabajo es demasiado pensar porque el buscar el nombre no es tan sencillo. Sí, y el tiempo que nos pusimos nos sentamos a platicar toda una semanita, ¿no? Sí. Que nos pusimos a ver qué hacer cómo íbamos a trabajar te digo que el primer video lo hicimos realmente porque no sabíamos cómo íbamos a realizar las tomas este... Hicimos un guioncito para ver cómo íbamos a lidiar con eso Bien preparado el maestro pero sí lo tratamos de hacer todo profesionalmente igual porque el contenido que queríamos darle a la gente era un contenido de calidad no era un contenido que fuera nada más a la isla Sí, se ve ese Y la verdad que sí de bastante calidad Tienes que verlos Tienes que verlos Tomas de dron del lugar donde están es donde están muy buenas Sí, de hecho eso era lo que queríamos mostrar que la gente conozca Tabasco hasta todos los rincones vamos a llegar algún día en un día vamos a ir todos esos rinconcitos Eso, eso Pero la idea de promocionar Tabasco en su máximo esplendor Qué chido Y bueno para la gente que nos está escuchando pero que no nos puede ver yo quiero decirles que aquí tenemos a Jaciel está vestido de su camisita de los Olmecas de Tabasco Orgulloso es bolero Sí, sí Me gustan mucho los deportes Se ve Y el arte también es algo raro Yo creo que es parte de Yo soy bailarín de folclor bailo de folclor desde como los 7 años y empecé profesionalmente a los 13 a los 13 años empecé Ya estuvimos en varios estados Ya, ya hemos salido también del país Saludos a todos mis amigos del ballet folclórico Xelaguani Ya hemos representado Tabasco conozco muchos maestros igual de dentro del estado de aquí de Tabasco al maestro Juan Torres Calcani igual muy amigo de nosotros de la compañía de danza folclórica y creo que ya en el medio hemos andado Sí, nada más como que está sacando este proyectito Este proyecto Este proyecto pero sí, la idea es permanecer y pues yo creo que te repito hemos hecho buena mancuerna y también aquí mi cuate Adner la verdad se rifa con toda la producción y eso y mucho del contenido que hacemos ha salido adelante igual gracias a él esto es de dos aquí estamos las aportaciones somos 50-50 y hasta ahorita hemos funcionado bien Sí y se ha dado el proyecto ¿Cuántas horas está detrás de un video que sacan? porque la gente a veces piensa me pasa a mí en el trabajo cuando edito video me dice pues si nada más es un minuto ¿no? No, no Sácate un minuto cuesta un montón Sí ¿Cuántas horas hay? Más o menos En grabación depende de la receta ¿Cuál ha sido la más larga? Sí, tardamos Tamales ¿No? Ah sí Tamales de masa colada porque hicimos todo el proceso Lo esperaron en la olla y grabaron cuando estaba abriendo Sí ¿Cuántas horas? Sembraron A la hora En los que agarraba la leña Sí A la hora Creo que sí ¿Y el más rápido? Es porque son procesos largos ¿No? Sí O sea son varios procesos tiene que ser el proceso de la masa el proceso de preparación del guiso Qué chido el proceso de la envoltura el proceso Sí, son varios procesos y aparte probar luego uno tiene que probar Y no les ha pasado que se les quema la comida no salió Fíjate que hasta ahorita no nos ha pasado Ya nos va a pasar A lo mejor ya nos va a pasar Ya nos salaste hasta ahorita Hasta ahorita y estaba bien entretenido haciendo su comida y lo hizo de forma chistosa porque al final no le salió se le quemó O sea mostró su proceso como todos los videos normales y al final se me quemó no me salió lo vamos a hacer lo voy a presentar en otro video Creo que hasta ahorita no nos hemos guardado ninguno ninguno que solo hemos sacado Sí, hay unos que quizá no nos han gustado tanto y han tenido buena respuesta incluso pero pero sí yo creo que la mayoría igual de los que hemos realizado ya yo los había realizado antes en cocina desde antes Sí creo que cuando vamos probando alguna que otra receta es cuando Está al riesgo Está al riesgo pero dígame mientras te guste la cocina siempre hay una receta que quieras hacer así que sabes que te va a costar Fíjate que nos han pedido mucho el uliche el uliche el uliche Es el blanco Sí, es como un mole blanco y de hecho es de masita y todo eso nos los han pedido mucho no lo hemos realizado sí sí sé cómo prepararlo no me ha aventado yo solo nunca el proceso a la hora este pero no lo hemos hecho porque lo quisiéramos sacar en alguna temporada porque yo creo que el uliche se consume en ciertos días 3 de noviembre sí para que la gente entienda qué cosa es el uliche así nada más descríbenos un poco qué es lo que lleva el uliche pues es que el uliche es es considerado una gastronomía que es prehispánica y muchos pueblos indígenas este o mayas chontales lo preparan es una mezcla pues prácticamente de maíz es como una masita o sea es como un atolito de maíz parecido como la masa de los tamales que se hace con caldo tengo entendido que es con tiene que ser con pavo con pavo se hace aparte una maneita una maneita con chipilín que así se acompañe se tiene que hacer también un picadillo especial una tortillita se le tiene que poner el pipián o la calabacita la semilla calabacita todo eso tengo que que cuenta una historia cuenta una historia y cuando lo hagamos queremos realizar un buen trabajo que no nada más quede como punto de gastronomía sino culturalmente hablando creo que esa receta es una de las que merece respeto y merece todo el proceso bien elaborado y ir explicando cada una de las cosas porque pues obviamente nos vamos a ir con gente con gente de Nacajuca de Tukta que es donde lo hacen para pues no llevarle tampoco todo así por encima siempre la verdad nos tratamos de informar nos tratamos de informar porque sabemos que de repente hay gente que solo lo ve como una receta pero queremos aportar que quede un poco de historia estos videos van a quedar mucho tiempo en la red y que quede como un precedente yo creo que en algún momento van a venir más personas que hagan contenido y estará excelente y que tengan una referencia de hacer buen contenido porque la cultura gastronómica tabasqueña o la gastronomía tabasqueña creo que está por igual que que otra gastronomía de tal nivel y a la altura de otra y solo que no ha sido promocionada promocionada o difundida como debe ser ¿no? bueno hablando personalmente a mí me ha pasado que he estado en otros estados por corto tiempo no sé puede ser una semana dos semanas como en la ciudad de México estuve en Monterrey estuve en Mérida pero la neta se extraña llegar a tu casa y echarte tu caldito sí la verdad con estos calorones que la mamá tabasqueña dice mamá hay calor un caldito igual tamalto de chapilín a mí me encanta no podría yo pero al día siguiente refrito y en manteca de puerco así le saben así le saben ya estate quieto porque ya se me está antojando lo bueno es que estamos aquí en Mercadito Amores y aquí tenemos huevito crío también donde podemos degustar ese tipo de comida buenísimo desayunos y que la gastronomía tabasqueña creo que tenemos de todo si 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 a ti se te antoja pizza tenemos los pichules y la tortilla nosotros tuvimos un video a tiktok y pues comentaron mucha gente de Oaxaca ofendidos porque pensaban que era tlayuda y decían eso es tlayuda nada más que usted le pusieron otro nombre pero no porque el pichul tiene hasta su nombre autóctono y además la tortilla es diferente a la tlayuda la tlayuda es más suave y la de pichul es crugiente es un tautopostre y aparte de que yo creo que siempre va a haber variación de una cultura a otra aunque sean los mismos ingredientes aunque se parezcan yo creo es como decir que que no conocen el chanchamito en otra parte si conocen el chanchamito tal vez de otra manera y le llaman tamal como la butifarra también si las butifarra la butifarra creo que nosotros hicimos el de butifarra y nos fuimos hasta Jalpa y nos fuimos hasta Jalpa casualmente para que la gente no nos dijera es que la auténtica es de Jalpa nos fuimos a grabar hasta Jalpa fuimos con gente de Jalpa saludo también a las maestras que nos ayudaron amigas mías gracias nos quedaron buenísimas quedaron buenísimas lástima que no estuvieron ya les vamos a invitar en ese video vimos que en Colombia en España y de hecho la historia que nos contaron ahí en Jalpa acerca de la butifarra es que se hizo la butifarra por un español wow que se hizo un español que llegó y que les dio la idea que por qué no hacen este porque ya conocían la longaniza creo dice por qué no hacen este dice más pequeñito y les dio ahí más o menos la idea algo así está y que le hicieron esta butifarra y que empezaron a consumirla ¿no? hasta que se hizo ahora sí que en ese tiempo se hizo viral la butifarra si si quieres una buena butifarra tienes que ir a Jalpa sí yo creo que como muchos platillos hay de todo ¿no? ¿qué se te ocurre una hamburguesa tabasqueña? una hamburguesa ya les dijo este el penciablo ahí hay hamburguesa con penciablo no sé yo le pondría a lo mejor si ya ves que a algunos le ponen chorizo argentino yo le pondría a multifarra multifarra en lugar de chorizo argentino en lugar de chistón y en medio de dos panes me duren dos tostones ¿y cómo le pondrías el nombre? hoy seré buenísimo atáscate que hay lodo oye está buenísimo esa idea déjame patentarla ya lo vamos a hacer dos tostones igual hay un negocio por aquí que hace pizzas más tradicionales más con ingredientes tabasqueños como multifarras tiene camarones los nombres también son de icoteas de piwa ajá de piwa oigan pero también hay un restaurante tengo entendido en la en Comarcalco que es tradicional donde cocina este pura gente de pueblo vaya yo creo que es cocina tradicional cocina chontal cocina chontal de la maestra Nelly a pesar bueno en sazón nunca he ido a la leña todo también creo que todo como se hacía antes que en barro en olla de barro a la leña todos los procesos hecho a mano si muelen en su mecatito incluso te sirven en un comal en un comal tanto pocillo que veas tu agüita y todo la experiencia está chida y la comida está rica cocina el chontal entonces en Comarcalco si hay comida rica yo creo que como mucho yo creo que hay lugares que a veces igual por no sé más linchistas sino por ciertas modas de que todo el mundo queremos comer alitas queremos comer lo que se pone de moda pero hay muchas comidas realmente que están ricas solo le hace falta difundirla o hacerla más atractiva para los jóvenes o para la gente nueva meterlas a la cultura lo visual también así es importa mucho y otra pregunta no les han dicho algo porque somos hombres son hombres y son los que están metidos en la cocina porque digo están rompiendo también paradigmas porque estábamos hablando de cocina tradicional por ejemplo la que estamos hablando de cocina chontal que son puras mujeres las que trabajan ahí tengo entendido entonces ustedes son hombres que se dedican a hacer contenido de comida ¿ya has estado rompiendo esas barreras así es estereotipos así es estereotipos diciendo de que solamente la mujer es la cocina no ustedes también cocina y ustedes están cocinando comida tradicional típica del estado ¿no? no te han ninguneado no de repente si hay alguien que dice ese es el shot yo creo que es la envidia ándale es la envidia no hay para diría que a mí desde un principio te digo que soy bailarín de folclor desde chavito era así como que ah no será que eres shotito ok porque ya casi te dice la gente no pero no no este no la verdad sus tres ya lo respaldan la verdad es que nunca he tenido problemas con eso yo creo que que siempre me ha gustado hacer lo que hago y hasta la fecha yo nunca me he tomado tan en serio comentarios pero si hay gente que si te dice de repente pero si si hay gente que o te tira una indirectita y como que no también pasa la gente que diría que si estudio yo no estudia gastronomía para nada yo diría cocino meramente por gusto este y si ha habido uno que otro ha ayudado por ahí que dice ah que ese no se hace así ese proceso debe hacer así que no se pero ya yo creo que en la cocina nada está dicho nada está dicho y cualquiera que diga que cualquiera que diga que que no se hace así es porque realmente no cocina porque diría la cocina es descubrir sabores no y luego hasta de municipio a municipio cambian la forma si eso exacto eso como que por ejemplo cambian en los picadillos hay gente que en otros en otros municipios no le echan lo que a nosotros si hay que algunos le echan alcaparro algunos no le echan aceituna algunos no le ponen y que muchas veces a veces la comida si te vas a lo prehispánico no te imaginas que un picadillo llevara alcaparro porque ni ni aceituna las aceituna y las alcaparro fueron traídas por los españoles y cuando hubo una mezcla fue cuando se empezaron a hacer inventos si así como las niñas las chicas que agregaron accidentalmente las sustancias así es y yo creo que que te digo siempre se puede siempre se puede buscar innovar y cuando hay choque de cultura como nos dicen la cochinita cuando subimos la cochinita pibil tabasqueña que pibil nada más era por el nombre porque tenemos una forma de hacerlo nosotros no estamos diciendo en ningún momento que la de nosotros es más chida ni nada si es la de nosotros pero yo si lo digo no pero si sabrán que si haz de cuenta obviamente a ti te pueden dar la mejor cochinita yucateca pero si a ti te gusta más la que haces en Tabasco pues la mejor va a ser la de Tabasco y diría es como el pozol dicen el mejor pozol es el de Chiapa para los de Chiapa para los tabasqueños pues el mejor es el de Tabasco y así y así yo creo que una infinidad de cosas pero no me hagan enojarme que le voy a machetear un granazo en la espalda te voy a lanzar como un espejito el tabasqueño mentira no se peleen no se peleen no digan nada bueno la venganza nunca es buena bate el alma y la envenida oigan y donde podemos seguir en redes tengo entendido que también tienen un canal si pues tenemos el canal échatelo tenemos el canal en Youtube en el Youtube estamos como Contexto Tabasqueño en Facebook como Contexto Tabasqueño y en Instagram como Contexto Tabasqueño para que no se pierdan Contexto Tabasqueño ustedes si le ponen en las redes Contexto Tabasqueño ahí le van a aparecer o si ponen el hashtag Contexto Tabasqueño el atasquense diantres el atasquense diantres el atasquense diantres voy a mostrar ese hashtag no lo he visto en TikTok también está en TikTok también en TikTok empecé a subir solo que a veces no subimos todo ahí porque por la música nos bloquea nos lo silencia este por la música tabasqueña aunque no no sabemos pero sabes que puedes hacer cambia la cuenta de profesional a personal y ya permite subir cualquier Contexto Tabasqueño porque no estás comercializando con eso si de hecho mi cuenta es personal mi cuenta es personal de TikTok y lo subo pero no nos bloquea ya la encontré ahí como nos bloquea cierto cierta música fíjate pero ya la encontramos ahí el móvil estamos empezando ahorita a subir igual estamos subiendo videitos cortos ya queremos empezar a hacer unos videitos más cortitos para llegar a la chaviza pero si de repente se van tres horas en quince segundos no inventes de repente se van a encontrar este pues ya hicimos alita si no para llegar a otro tipo de público pero pero siempre la prioridad ahorita estamos metiendo asado estamos metiendo asado si vieron los fotitos por ahí pero la prioridad siempre va a seguir siendo la gastronomía tabasqueña pero tenemos pensado abrir muchos otros segmentos que buena onda muchos otros segmentos tal vez algún día leemos un segmento de comedia que podemos hacer muchas otras cositas pero siempre en cultura tabasqueña que chido bueno amigos pues gracias a a Mercadito Amores que nos recibe gracias amigos por aceptar la invitación de verdad que es un privilegio para nosotros tenerlos aquí esperemos que cuando llegue un millón de suscriptores aún quieran venir a las entrevistas mientras nos inviten no hay problema nos inviten a comer si tienen que ir dele mono a lo mejor que quiero probarlo no 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 te vamos a dar empanadas de pollo de igual para los que no entendieron amigos muchas gracias por recibirnos de verdad estamos felices a nosotros también nos pueden seguir en Aerocultura y Aerocultura Tabasco en Facebook y la demás Aerocultura donde quieran TikTok Instagram YouTube ahí vamos a andar gracias otra vez por recibir por querer estar en este podcast va a ser una primera temporada con todo que estamos subiendo poco a poco y pues quedamos a la orden y estamos muy felices pueden contar con nosotros síganos absolutamente a todos los que ven aquí síganos en contexto tabasqueño ahí los pueden encontrar así es muchas gracias a ustedes igual por el espacio por las atenciones y pues a ver ya lo vamos a invitar a una colaboración gracias la colaboración va a ser pues te coman excelente esa es la correcta colaboración estoy dentro y pues igual se vienen muchos proyectos igual con nosotros que podemos estar cerca apoyarnos ahí y pues diría que la comunidad siga creciendo muchas gracias buena vibra muchas gracias le damos todas las alegrías y atenciones también a nuestros seguidores que nos están viendo porque gracias a ellos nosotros estamos junto con ustedes estamos creciendo lo hacemos con mucho amor quiero que sepan que está aquí si no nos quieren pagar paganos no pero lo hacemos con mucho amor porque la verdad hablar de cultura es complicado porque no es tan fácil no nos siguen tan fácil o sea nos salimos bailando enseñando no somos mujeres bonitas y aparte somos negros pero es que la verdad si hacemos esto es por amor creo y amamos a nuestro bellísimo estado de Tabasco pero bueno despedimosnos entonces esto ha sido Oye Cultura estamos les recuerdo en Mercadito Amores tienen que venir la verdad que tienen que venir échese una vuelta por favor así es esto es está bonito exacto está bonito estábamos a colgar un hamacón de ese lado aquí pueden venir traer su hamaca exacto esto ha sido todo en nuestro podcast de Oye Cultura con Contexto Tabasqueño y esto es Un Poco de Aeroconducto